¡Vamos a hacer patrónes! ¡Vamos a hacer patrónes! ¡Vamos a hacer destino! Nos gusta vivir la vida, tomarnos cerveza y vino La muerte no nos asusta más para morir, nacimos Hacemos unos negocios que nos dejan muchas ferias ¡Vamos a hacer patrónes! 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 Que viva la vida, la mujer y la pasión La mujer en este mundo no nos llevaremos nada No nos da presumir, necesidad de eso Las palabras son del viento, de los hombres todas hechos Con una superbajada, paramos todas parejas No somos como los nombás, que por qué tomamos de ella Se sienten los peros, peros, creen porque traen mucha fe El pijo arran el dinero, y sé que les guían la verdad Nadie nos va a ser patrones, ni modo si es el destino Nos gusta vivir la vida, tomándose de seguido No escuchar esos sones, con la barba los volvíos No escuchar esos sones, con la barba los volvíos Que viva la vida, la mujer y la pasión Porque en este mundo no nos llevaremos nada Saludos Que vienen de Moralito y Jiriqueo A todas las razas de Camiles también por ahí les enviamos un saludo A la gente que viene del Tule, a las chicas guapas del Tule Por ahí les enviamos un bonito saludo A la gente que viene de la localidad de Tomáforo Por ahí también un bonito saludo A las chicas de San José y a la gente de aquí de Cozamala Hoy les enviamos un bonito saludo A todas esas razas que están vistiendo A los amigos que están disfrutando la cervecita bien fría compadre A ver no llegar su papelito Mantenos un recadito Por ahí nosotros estamos para complacernos Si entramos en un teléfono ahí en especial Y usted no quiere por ahí Nos vamos a complacer Si lo entramos no se lo que nos fixamos Mi compadre en este canal Quiero dar la bienvenida a la gente bonita que nos visita de Zacapuato Por ahí les saludamos a todo gusto Para las chicas bonitas de por allá Para Viri Para todas sus amistades Por ahí les saludamos de parte de Banda Patrones A mis amigos de Tule, Galeana Por ahí les saludamos A la gente de Limoncito Tujuruato A los amigos de por acá de Salguero, Michoacán También un saludote Para toda la gente de todos los alrededores Bienvenidos Gente de Cuxamala Nos da a todos mis grandes amigos Por ahí de los cuates De las camaradas de la sierra Por ahí Para mi amigasio plateado Un saludito cordial para él Que esto que nos trae a Lucita Allá para los muchachos De la Internacional Banda Roja Para don Josecito León Almero Por padre de los pollitos Que en breve Va a estar entregando Todo su cargamento musical Que el hombre no se vea la vida Ni por su dinero Ni por su estatura Que el señor no se vea la vida Cuando su nombre es la gran altura Que el señor se ve como sin amarte Un hombre importante Y una gran figura Ya no va a gozar de lo bueno, también de lo vano, más gocea por la gente Quiero vivir de soledad en el acero, como un caballero, pues ya se ha tatuado Que vence de tierra caliente, pesante valiente y ha estado probado Quiero tener el respeto que me ha ganado